No deja de sorprender, creo que a ustedes también, que llevan algunos años de profesión, que se pueda estirar tanto el Real Decreto de Protocolo en nuestro país. Es que este es un Real Decreto que es del año 1983. Hasta la tipografía es distinta, como ven ustedes. Quien les habla tenía dos años. Y ha sido la norma que nos ha guiado a todas las Administraciones públicas, a todas las instituciones durante 40 años. Y en 40 años no ha habido ningún problema. Y aquí está todo. Aquí está escrito. Y, por tanto, creo que conviene que seamos rigurosos en nuestras consideraciones y también pedagógicos con la ciudadanía, que imagino que no entiende nada, pero que está aquí desde hace 40 años. Yo, compartir con ustedes esa evidencia, que existe un Real Decreto del año 1983, donde se recoge expresamente todas las cuestiones relacionadas con el protocolo y las prevalencias en las distintas Administraciones públicas, que el Gobierno suele asistir a este tipo de actos institucionales siempre. La ministra de Educación estuvo recientemente en su comunidad asistiendo a un acto similar con absoluta normalidad, que ciertamente suele acudir el responsable de la cartera de política territorial, pero que en cualquier caso siempre es el Gobierno quien decide qué miembro del Gobierno, qué ministro o qué ministra le representa en un acto de estas características. Y tengo que compartir con ustedes y con la opinión pública que, efectivamente, en este caso, se le comunicó a la Comunidad de Madrid oficialmente y con tiempo quién iba a asistir en nombre del Gobierno. Así ha sido siempre y nunca ha existido problemas. Esto es una evidencia. Y, ciertamente, lo que vimos ayer es inédito, porque no ha ocurrido en estos 40 años. No había ocurrido hasta ahora que se produjera un acto de estas características, este tipo de comportamientos. Sinceramente, y comparto con ustedes también esta reflexión, creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este Gobierno, del Gobierno de España. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar, porque este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Esta campaña de ataque al gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio. Y esto yo creo que sí conviene reflexionarlo. Porque cuando se ataca un gobierno legítimo, se está atacando la democracia. Pero en la cuestión del detalle, pues, sinceramente, no me deja más que causar sorpresa que una norma del año 1983, que no ha generado nunca problemas, los esté dando ahora en el año 2023. Gracias. 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 Gracias.